En comunicación con Jorge de Bártolo, presidente del Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Jorge, bienvenido. Sergio Rosso te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Bien. Gracias por la comunicación. Jorge, bueno, ustedes son como un termómetro siempre de la economía y sé que tienen números fresquitos de enero y lo queremos conocer. Sí, tal cual. Somos, por lo menos, en lo que hace al movimiento inmobiliario de las compraventas, somos un termómetro, tenemos ya el informe de enero que seguramente te lo circularon. Y bueno, seguimos en montos bajos, más allá de que mensualmente viene aumentando siempre de a poquito. Y en el interanual también aumentó. Bien. El tema es que estamos dentro de montos bajos, ¿no? O sea, siempre es bienvenido un aumento, aunque sea pequeño. Por supuesto, por supuesto. El tema es que no salimos de una cantidad de escrituras. Por ejemplo, de compraventas fueron 1.882. Bien. En un año bueno, donde no teníamos un poco de estabilidad económica, o en realidad teníamos crédito hipotecario también, era de 4.500, 5.000. Ah, bien, bien. Es un número realmente bajo, sí. Y sí. Esa es la diferencia que nos da. Es muy importante la diferencia. Bien. Jorge, este número, digo, ¿a qué se lo atribuís? ¿A un solo factor o a diversos factores? No, yo no creo que sea... Son todos factores económicos, sin duda. Bien. Pero no creo que sea uno solo. Me parece que, primero, sí podría haber un solo factor que engloba a todos, que es la incertidumbre. Pero cuando me refiero a distintos factores es... Hay movimiento del dólar, que siempre que sucede eso, la gente se retrae, no solo para la compra, sino el otro factor, también para la venta. Porque tengamos en cuenta que hoy por hoy el monto, la suma de las propiedades, está muy bajo. Bien. Y hay veces que, si la gente la puede llegar a retener, prefiere hacer eso, más que venderla a un precio, no digo de regalo, pero sí, realmente bajo. Bien. Digo, ¿qué expectativas tenés hacia adelante? Digo, desde tu experiencia, hace muchos años que sos escribano, que te dedicás a esto, digo, con lo que está sucediendo económicamente en el país, con las medidas, estas desregulaciones que pretende el presidente Millet, ¿cómo crees que va a afectar o beneficiar al sector? Las desregulaciones que creemos nosotros que pueda haber en la economía siempre son buenas. Cuando el mercado se puede mover sin ninguna traba y eso es bueno, sobre todo porque hay que entender que en el mercado inmobiliario se mueve siempre en dólares. Sí. Viste que hablamos mucho de la dolarización, de que si se va a dolarizar, es un tema que realmente a mí me excede, pero sí es un tema al cual yo ya estoy acostumbrado porque hoy por hoy la mayoría, por lo menos te diría en Ciudad de Buenos Aires, el 95% de las operaciones son dólares. Claro, absolutamente. O sea, no, 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 ahí ya hay una, si uno no lo quiere tomar así, como una dolarización, de hecho, por lo menos para la compra-venta de propiedades. Hoy por hoy nadie te va a vender una propiedad y te va a aceptar pesos. No, claro, claro. Yo te diría bajo, creo que bajo ninguna circunstancia. Más allá de que sea un equivalente a tantos dólares, pero hay tanta incertidumbre con el dólar, con qué va a pasar, hace tres meses pensábamos que el dólar volaba y ahora vemos un dólar que está cayendo. Pues la gente, en lo que es el mercado inmobiliario, cuando vende una propiedad, la vende en dólares, y en dólares contante y sonante. Claro, sí, dólar-billete. Y sí, dólar-billete, como se acostumbra decir ahora dólar-billete, cara grande, todo eso. Claro, sí, es verdad, es verdad, es verdad. Es así, es así. Estamos hablando con Jorge de Bártolo, presidente del Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Jorge, ¿y qué expectativas en cuanto a escrituras, en cuanto al movimiento que a ustedes les compete para febrero, y cuándo podríamos conocer esos números? No, los números de febrero siempre los conocen a mediados de marzo, como casi para fin de marzo, digamos, como más o menos están conociendo ahora los de enero, porque es cuando nosotros recibimos toda la información de nuestros colegiados y la procesamos. Las expectativas, ciertamente estamos en estos índices generales bajos, pero también es cierto que todos los meses vienen subiendo de a poco, con lo cual seguramente, o sea, es muy probable que este febrero esté en valores similares. Enero y febrero son meses raros también, porque tampoco son meses de gran cantidad de operaciones, pero creemos que febrero se va a mantener, o quizás esté por un poquitito arriba, quizás, de enero, estará muy similar a enero. Lo que sí creemos es que no va a haber un salto, en principio, en la cantidad general, pero esto porque no tenemos crédito, o sea, no hay crédito, con lo cual se sigue manejando el mercado con la gente que tiene el dinero en el bolsillo, que puede comprar una oferta, o alguien que tiene que vender porque, no sé, heredar una propiedad de la familia y mantenerla es un costo muy alto, y la verdad que la venden en sumas muy accesibles, que cualquiera la compra, porque seguramente va a ser un buen negocio. Jorge, ¿y ves alguna expectativa de que haya créditos con este gobierno, con lo que estamos viendo, con lo que estamos viviendo todos? ¿Crees que puede haber alguna política que logre que haya créditos hipotecarios? Yo creo que esto supera a cualquier gobierno, o sea, no importa quién esté, hasta que la economía no se ordena, el crédito, y sobre todo el crédito hipotecario, no es accesible a la mayoría de la gente que realmente lo necesita. Hoy por hoy, casi no hay créditos hipotecarios, tampoco de los bancos públicos, y el crédito hipotecario que uno pudiera conseguir, cuando hace el cálculo, son cuotas muy altas. Claro, imposibles. El que tiene el dinero en el bolsillo, dice, ¿para qué lo voy a sacar si no tengo la plata? Y para el que no tiene la plata y necesita justamente esa diferencia para alcanzar la propiedad, uno la puede pagar. Es imposible pagarlo. Y no se estima que tenga. Clarísimo. Jorge, te agradezco muchísimo la comunicación, siempre es un placer hablar con vos. Igualmente, igualmente, y gracias por difundir estos datos. No, al contrario. Hablamos con Jorge de Bártolo, presidente del Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.